bueno bienvenidos bienvenidas a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco un montón como siempre como cada vídeo recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me querés seguir por alguna de ellas por allá abajito las vas a tener también vas a tener lo que es este vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieres pasarte por ahí darle like comentar compartir suscribirte estás invitado e invitada a pasarte por ahí me encantaría que lo hagas en lista de reproducción previa tenemos una lista de reproducción por este lado o este lado tenemos una lista de reproducción de juan de dios de pantoja con la música vídeos y demás que hemos subido de él en el canal por supuesto si quieres pasarte por ahí y bueno maldi es la primera vez que le voy a estar escuchando así que veremos qué onda con ella y la canción que están en este vídeo clip se llama peligrosa la verdad me suena a canción reggaetonera si soy sincero me suena canción reggaetonera así que vamos a darle play y vamos a ver qué onda con esta canción no sé si no sé si va a ser continuación de alguna canción anterior no me da como que ya pasó bueno igual capaz que van a ser como un tiempo no digo ahora dice que la vida se la goza que si se va para la disco es mejor sola que se hizo peligrosa como pista esa frase medio me suena que en la ganta sabe qué es eso peligrosa como pistola yo la puche él bueno joder chicos perdón por motivos de copyright como sabrán y si no sabes te estoy avisando de antemano para que si te quieres quedar te quedas y no lamentablemente no me queda otra cosa tengo que cortar cada ocho segundos y mientras de eso charlar voz videoclip historia letra todo lo que refiere al videoclip así que espero sepan entender y si no puedo o hago esto o no o no reacciona es la única manera que me queda así que espero sepan entenderlo chicos y para regresar a la casa no tiene hora ya se cansó que le estén echando flores dice que lo pensé juro pensé que venía un reggaeton bueno suena más pop latino no reggaeton reggaeton sino que es urbano un pop latino urbano no que he cambiado que se ve chicos sí muy muy cambiado demasiado sí que estás no a 10 puede mejor sola que sea peligrosa como pistola y para regresar a la casa no tiene ahora ya se descansó y está dando como a la mismo cuando se ponen en las camas no se serán camas pero bueno lo que te voy a seguir que es más molinito como se llama eso bronceado bronceado y le están echando flores dice que lo que se las dan de romeo son peores y la auto que está allá atrás por favor hijo de su madre no me entendí que se me quiere hacer cosas ilegales y por eso estaban como llevándoselo a la policía y empieza a cerrar la cosita no está buscando un romeo tampoco santo pero realmente el perreo sin ningún vato toma con sus amigas para pasar el rato tiene hasta los romeos santo bueno acá yo vivo argentina para el sur está nevando tremendamente y por ese lo que te escuchan un ruido raro es que está cayendo la nieve el de hecho pero esperando su silbato y quien carajo tú eres para jugarla deja que se desahoga mientras baila así se le p... me gusta como suena su voz en esta canción me gusta mucho como suena su voz tiene efecto si por supuesto tiene algún efecto en la voz pero no es tan abrasivo como ha pasado en otras ocasiones eso está muy bien está muy bien y se escucha más en el color más crudo por así llamarlo de una manera no es tan crudo al 100% porque tiene efectos pero me gusta como suena su voz así se la van a partir lo que menos puedes hacerte es si te escapo ahora para ver quién la tiene un poquito más larga va a ver quién copy... qué les ha puesto porque se va a calentar y van a ver quién maneja el autito esta noche es su deber no necesita de alguien para darse placer a ella no le engañan ni volviendo a nacer se aleja de cualquier... a ella no le engañan ni volviendo a nacer a ella no le engañan ni volviendo a nacer bien, me gusta también evolución en las letras no solamente como la... la parte... como... como llamar... carnal o la persona como que te calienta es un poco más eso está bueno pero si te pasa te listo te quema te quema otra vez cambio otra vez cambio se está viendo la sangre y como en las películas cuando los chinos ven la sangre cuando los chinos ven la sangre vieron que las películas chinas cuando les pegan y ven que les sangra alguna parte de su cuerpo se ponen más emperrados ah, pensé que cambiaba ah, pensé que cambiaba es que tiene muchas... muchos arregletos por toda la canción que les juro... les juro que pensé que... vieron un... pensé que cambiaba de ritmo les juro que pensé que cambiaba de ritmo me gusta mucho la calidad casa no tiene hora ya se cansó que le estén echando flores dice que lo que se las dan de... me parece extraño que se vea tan... tan cambiado sé que... porque bajó un poquito de... de peso y todas las cosas pero se ve muy... muy distinto físicamente muy... cambia mucho, vieron? ah, no sé... hasta se ve como más... aniñado por un lado, ¿no? no es lo mismo que yo quién es? ah, él es... Maldi que pelotudo, me olvidé que... yo leí Maldi... les juro... pongo... así... les juro que pensé que era una chica me dio a chica el nombre Maldi me olvidé que era un feat sabe lo que le conviene que está bien aconsejada el amor está alejada dice la morra alejada cada página del cuento la coge pa enrolar jajaja ¿puedo ser tan pelotudo? sí, puedo ser muy pelotudo puedo ser demasiado pelotudo porque yo pensé que era Maldi y era la chica con la que fue a buscarla y que estaba ahí todo el tiempo con él pensé que en algún momento iba a empezar a cantar lucho soy lucho chicos que se debe hacer no puedo ser otra persona mmmm... mmmm... cagó le mandaron a propósito a propósito ahora te la pelaste querido no te queda otro no te queda otro no... ah como le cagó como le cagó no puede ser ahhh... 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 pensé... pensé que... ahhh... pensé que iba a ser a mandar una más grosa no, porque por ahí no estás acostumbrado a tener una pistola y que se te va un tirito era como demasiado ya pero... me asusté por un... por un montón de momentitos por un montón que baila con JT pero si maldi no hay perreo bastante flow eh bastante flow bastante flow la verdad él... me gusta que en este caso él va más... eh... armónico con la canción eh... ver la evolución bastante evolución veo la evolución yo por lo menos yo no sé los demás pero yo veo una evolución en él en Juan eh... a nivel musical la veo ¿no? este... no se quedó con poco si no... no sé si estará estudiando no sé... siempre pregunto estas cosas y a veces sí me responden a veces no pero bueno... creo que... estudiar un poco está... está muy 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 bueno más si te vas a dedicar completamente lleno la música la disco es mejor sola que se sea peligrosa como pistola y para regresar a casa no tiene hora ya se cansó ¿vieron? hasta... hasta... hasta los cambios hasta los cambios de una voz más rasposita a esta un poco más... suave por así llamarle cambia ¿no? y estas son cosas que... que... no estás cantando como siempre que se yo eh... un cantante... que se yo... de Kuno que ha cantado... yo... si eso fue de Kuno no importa... está todo bien... pero... yo escuché hace mucho una canción de Kuno que no tenía ni siquiera... no me acuerdo como se llama la canción es una relija eh... no tenía ritmo chicos no tenía ritmo y vas contra la música literalmente y... eso es... es bastante grave últimamente escuché una canción no sueno tan mal pero... falta ¿no? y creo que eso va... es... de a poco... poco a poco que le estén echando flores dice que lo que se las dan de Romeo son peores me suena conocida ¿es conocida ella? capaz que la vi en algún instagram ¿no? puede ser que la haya visto en un instagram o algo así no me jodas... yo no tengo la culpa que te hayan dejado ella sabe lo que le conviene carnal ella sabe y está con... no me jodas... ¿y por qué lo tenían al preso? al principio... no me está cerrando la historia porque... por qué... no me jodas... chucky... chucky... literalmente... chucky... no lo había pensado... no la... yo decía en mi cerebro... ¿por qué va a un lugar? se ve esto... roba... sale corriendo... y era obvio era era yo que soy súper dios no me di cuenta que pero tú va a robar deja las cosas tiradas como un boludo las agarra la policía atrás no es como el vecino fui yo si fue alguien que recién acaba de robar un lugar y tiene las cosas en la mano bien hecho y bien dirigió el vídeo te cagaron juan te cagaron de que lo cagaron lo cagaron bueno bueno bien bien dirigido y todo me gustó me gustó la historia hasta el final no te das cuenta qué carajo lo que lo que está pasando eso me gusta me gustó la canción me gustó el sabor de canción me gustó algo distinto musicalmente sigue siendo está dentro todavía dentro del urbano pero bueno mantén mantiene esta cosa distinta de un pop latino urbano y toda la cosa así una función buena él como se llamaba tiene un bastante mal de bastante flow y una voz bastante reconocibles también está bueno de destacar no me gustó el visual nuestro historia me gustó todo en general pero que se pueden hacer cosas buenas comentario que les pareció comentarios nos vemos en la próxima